Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos y hoy día vamos a aprender a instalar un tomacorriente pero vamos a colgarnos de un circuito de alumbrado. Como podemos ver ya hemos hecho la instalación. Vamos a un circuito simple y ahora vamos a probar nuestro tomacorriente. Como podemos ver, nuestro celular está cargando. Ahora vamos a ver cómo conectarlo. Antes de conectar nuestro circuito, vamos a explicarlo. Vamos a graficar lo que hay en nuestra hoja. Primeramente nosotros tenemos que ver nuestra línea y nuestro neutro. Bueno, acá tenemos nuestro interruptor que tiene dos terminales y al costado podemos ver nuestra lámpara que tiene dos terminales. Este sería nuestro soque en este caso. Vemos que la línea tiende a llegar a nuestro interruptor, ¿no? Y el neutro tiene que llegar al primer terminal de nuestro soque, ¿no? O en este caso sería nuestra lámpara. Y entonces el segundo terminal de nuestro interruptor tiene que ir al segundo terminal de nuestra lámpara o nuestro soque para que pueda cerrar el circuito. Ese sería nuestro cable de retorno, ¿no? Ya está, ya le hemos conectado. Y ahora vamos a suponer que acá tenemos nuestro tomacorriente. Como nosotros sabemos, nuestro tomacorriente tiene dos terminales, ¿no? Uno y dos, de los cuales va conectado la línea y el neutro. Y entonces para que podamos alimentar nuestro tomacorriente, nosotros tenemos que llegue la línea acá y el neutro acá. Pero de nuestro circuito de alumbrado. Entonces nosotros tenemos que jalar un cable de nuestro de nuestro interruptor que llega a hacerlo llegar a nuestro tomacorriente, ¿no? Y también será llegar el cable neutro a nuestro tomacorriente. Vemos acá que el cable neutro va conectado, acá está, va conectado al primer terminal de nuestro soque o nuestra lámpara, ¿no? Vamos a jalarlo. Acá podemos hacerlo con un empalme, ¿no? Ya. Una vez hecho la conexión, vamos a revisarlo, ¿no? Como podemos ver, nuestra línea llega al interruptor y a la misma vez también va a nuestro tomacorriente. Y nuestro neutro va al primer terminal de nuestro soque y de ahí también va conectado al primer terminal de nuestro tomacorriente, ¿no? Tomacorriente, ¿no? Y podemos ver, nuestro tomacorriente ya está energizado. Como podemos ver, acá tenemos un diagrama limpio, ya que el otro diagrama era un bloco. Como podemos ver, este es el tomacorriente, nos dice que tenemos que energizarlo. Para energizarlo, tenemos que hacer llegar la línea y el neutro a nuestro tomacorriente, que viene del interruptor y de la lámpara, ¿no? Que sería nuestro soque. Vamos a hacerlo en nuestro módulo. Antes de hacerlo, nosotros tenemos que energizar nuestro circuito, ¿no? Apagar la llave. Y tenemos que sacar nuestro soque y nuestro interruptor para poder pasar los cables. Ya hemos destapado nuestro interruptor y nuestro soque, ¿no? Como podemos ver, en nuestra cajita octogonal tenemos varios cables, ¿no? Y en nuestra cajita rectangular tenemos dos cables, ¿no? De los cuales nosotros tenemos que identificar cuál es la línea y cuál es el neutro. Como podemos ver en nuestro diagrama, la línea va conectada directo a nuestro interruptor. O sea que vemos que el cable rojo viene directo por acá y baja acá y llega a nuestro interruptor. Entonces, de acá tenemos que jalar un cable para nuestro tomacorriente, que el tomacorriente va instalado acá. Vemos que tiene como una tubería. Vamos a pasar el cable. Ya hemos pasado el cable. Y ahora que vamos a pasar el cable, vamos a conectarlo a la línea de nuestro interruptor, ¿no? Como vemos acá, en cada terminal tiene dos orificios. O sea que vamos a conectarlo en el orificio que está libre, ¿no? Pero tiene que ser del terminal de la línea, ¿no? Ahora nos falta pasar un cable. Y ese cable nosotros tenemos que sacarlo de acá, ¿no? Ese sería nuestro neutro. O sea que el neutro nos dice que llegue a nuestra lámpara, ¿no? O nuestro socket. Vemos que es un cable azul. Vemos acá de nuestra llave o nuestra fuente, vemos que el azul viene directo acá, ¿no? O sea que nosotros tenemos que sacar un cable de acá, hacer llegar a nuestro tomacorriente. Entonces tenemos que hacer de acá un empalme, ¿no? Entonces, de acá tenemos que hacer un empalme y sacarlo, venir por esta gaja rectangular y llevar allá hasta esta gaja rectangular donde va a instalar nuestro tomacorriente. Yo acá tengo un cable azul. Vamos a caballarlo. Ya hemos cableado este cable azul, bueno, que es poquito más oscuro, viene directo, llega a nuestra gaja rectangular y llega a nuestra caja donde va a instalar nuestro tomacorriente que también es rectangular. Entonces este cable tenemos que empalmarlo acá, donde es nuestro cable neutro, ¿no? Donde va nuestra lámpara. Llegamos en palmón nuestro cable azul. Que es este cable que está acá, viene a nuestra cajita rectangular y viene a nuestra cajita rectangular donde va a instalar nuestro tomacorriente. Entonces ya hemos hecho, una vez terminado, vamos a conectar nuestro tomacorriente, ¿no? Entonces, vemos acá nuestro tomacorriente tiene dos terminales, en las cuales acá nos dice claramente cuál es nuestra línea y cuál es nuestro neutro. Entonces nosotros debemos conectarlo donde corresponda, ¿no? Acá dice línea, entonces tenemos que conectar la línea acá. La línea sería el color rojo, ¿no? Y ahora conectamos el neutro. Ya hemos terminado de conectar todo. Ahora vamos a taparlo, vamos a cerrarlo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya hemos terminado de este apartado. Ahora vamos a probar nuestro circuito. Vamos a levantar la llave. Y vemos que no afectó en nada, ¿no? Nuestro circuito simple. Y ahora vamos a probar nuestro tomacorriente con una lijadora que tenemos acá. Vamos a probarlo. Vamos a prenderlo. Como hemos visto, nuestro circuito quedó bien, ¿no? Y no afecta en nada nuestra luz, ¿no? Bueno, por favor, les invito a suscribirse a mi canal y por favor compartir mis videos. Y activar la campanita para que puedan estar al pendiente de los videos que vaya publicando. Cuídense.